¿Como estamos de microventura? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, aquí estamos en el monasterio de Acibeiro, a los pies de la sierra de Alcandán. Bueno, rellenado el bidón en esta fuente. Y aquí huele a animales, huele a ganado aquí. ¡Uf, qué peste ha ganado! Aquí hay un hostal de las estrellas. Descansando un poco aquí a la sombra. Vamos a ver si me encuentro este bicho. Son los bichos que hay por aquí. O había, como el oso ya no hay. El lugo, no sé yo, se habrá. ¡Gracias! 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 Un sitio para dormir. Y este sitio por aquí me está gustando. Una buena pinada para poner la maca, pero a veces encuentro un sitio con el suelo un poco despejado. Y si no, lo despejo yo con la tijera de podar. Y claro, a veces cuesta de encontrar un sitio, aunque hayan árboles, pero bueno, si el suelo es así, cualquiera se mete ahí. Todo matorrales con pinchos. Por eso a veces cuesta un poquito de encontrar un buen sitio. Pero bueno, por lo menos es un pedazo de bosque. Y esta zona está toda rodeada de granjas, por aquí, por la zona de Forcadell. Todo lleno de granjas. Bueno, vamos a ver si tiro por aquí abajo. Si la zona solo tiene lechos, da igual, porque son fáciles de quitar y tal. Lo malo es que hayan pinchos así. Por aquí parece que hace tiempo que no ha pasado ningún vehículo. Claro, hasta ha bajado esto. Este bosque está ya muy guapo si no tuviera tanto pincho. No sé si investigar un poquito. A ver si bajo o sigo por aquí. Voy a meterme por aquí, a ver un momento. Ya se. Ya hace. Ya viento hace. Ahí la maca. que bueno, apenas, es que con el poltotar pese de camuflaje, a la noche no creo que nadie va a ir aquí, me toca los huevos. Además, este camino es muy solitario, está muy apartado de la carretera y tal. Y por aquí he hecho yo, quitando ventos de estos, que se arrancan fácil. Bueno, ya está montado el camuflaje. Hostia, ¿qué es eso? ¿Qué es eso ahí? Espera, espera, espera. Hostia, mirad. Una estrella a Galicia que está. Aquí, tío, colgando del árbol. En vez de piñas, bueno, piñas tiene, pero también es un árbol piñero cervecero y te ha dado un fruto por arte de magia. Madre mía. Pero es que bien, ¿eh? Una estrella a Galicia, tú. Ahora voy a hacerme la cena. Tengo aquí un cachopan, lo voy a abrir y a cenar en una lata de atún. Pues nada, voy a hacerme el bocata. Bueno, al final he abierto el bote de mejillones y lo voy a mezclar con el atún. Voy a hacer un pedazo bocatón. Con él, con la estrella Galicia, para regar el bocata. Ahí está el sol. Es una cuestión de ir levantándose ya. Aunque aquí dentro de la hamaca se está muy bien, la verdad. Son las ocho y media. El rocío mañanero ha hecho de las suyas. Está todo mojado. Es que aquí por la noche en Galicia hace fresquito. Y en el bosque casi que hace frío, ¿eh? Bueno, frío. Contraste de temperatura, de calor durante el día. Y un poco de frío por la noche. Últimamente el toldo está mojado. No llovió. Es el rocío mañanero. Bueno, pues ya está. Campamento levantado. Todo limpio recogido. Próximo al día que encuentro un contenedor tiro a la basura y listo. En ese bosque frondoso he dormido. Y hay ahí la civilización. Bueno, algunas granjas dispersas. Campos de cultivo. y ahora voy a coger una carretera comarcal siguiendo este sendero. Me encanta este paisaje. Atropellaron un zorrito aquí. Qué pena tú. Y como cuando fuera la microaventura, en casa a la sobra vamos a comer un churrasco a la brasa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!